Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, parcialitos, ¿cómo están? Nos encontramos un nuevo video para el canal, mis queridos del día de hoy. Como pueden ver el título de este video, sexto capítulo de esta serie llamada Camino a Categoría 1. El sueño de llegar a Categoría 1 en el Dream League Soccer 2023. Bueno, mi gente, el día de hoy estamos apretados, ¿vale? En el anterior capítulo jugamos nuestro segundo partido en Categoría 2 y, bueno, nos dio bien. Después de eso hemos venido así, aquí está la tabla, como pueden ver, tenemos actualmente 16 puntos. Nos quedan dos partidos, si ganamos esos dos partidos, haríanos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 puntos. O sea, nos alcanzaría para ascender y no para ser campeones. El día de hoy necesitamos, uno, ganar o empatar. Si perdemos, no tenemos oportunidad de ascender a Categoría 1. Así que este partido es importantísimo, tanto como el siguiente partido. Así que estos dos partidos los decidí dejar para que ustedes los vean porque, la verdad, no podemos perder. Hoy no podemos perder. Empatar o ganar es nuestra opción el día de hoy para tener esperanzas de ascender para el siguiente capítulo, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos va. No sin antes también mandar saludos a las personas que comentaron mi último video, el último capítulo, que estarán apareciendo por aquí, mi gente, la verdad, gracias por el apoyo que le están dando a la serie. También aprovecho para promocionar la Copa Mundial Dreamly Soccer 2023, que ya está lista, ya hay primera fecha. Se estrena el 3 de junio de este mes que viene, mi gente, 3 de junio. Se estrena la primera fecha. Aquí estarán la fecha 1 y la primera jornada se estrenará apenas el 3 de junio. Así que no se la pierdan, dejen sus pronósticos con qué selección vas, a qué selección apoyas. Así que nada, mis cras, vamos con el video. Ya estamos aquí en el Dreamly Soccer. Estamos en la categoría 2, mi gente, tenemos 16 puntos. Vamos a ver si hasta el momento llevamos 3 partidos consecutivos ganando y 4 sin perder. Vamos a ver si logramos mantener esa racha por esos 19 puntos. Así que nada, vamos a darle. Bueno, parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos al partido de hoy. Bueno, mi gente, les informo que Erling Haaland está en la titular ya que ha hecho méritos en todos los partidos anteriores para estar hoy en la titular, ¿vale? Hoy formamos de blanco, ¿vale? Bueno, y empiezan a robar las emociones aquí en el canal que todos queremos. Pierde la pelota de Erling Haaland. Ronaldo que recupera, tocando para Pobá. Pobá abriendo para quién. Ese es quien, Neymar, si no me equivoco. Sí, señores, Neymar. ¡Olison! ¡Gol! Odison va, que la saca a Bandai, tocando la brota para Erling Haaland. El noruego que va, la bicicleta. Erling, 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 Erling. Pegan el palo, Erling. ¡Golazo! ¡Gol! Del noruego, la peleó, la luchó. Le sacó berraquera eso para poner el primero, Iguarán. En Zonas, en el minuto 12. Ahí está Virgil con la pelota, tocando en corto. ¿Para quién? Alexandro, lateral izquierdo. Ese es Paul Pobá abriendo para la pelota. ¿Para quién? Para Mbappé, si no estoy mal. Ronaldo, Cristiano. Vean el palo. Se salva Iguarán. Se salva Iguarán. Cristiano Ronaldo lo perdona. Ahí está la saca, Alison Becker. Erling Haaland que viene con el cobro. Muy bien la pelota. Le queda Cristiano Ronaldo. Le queda Cristiano. Marca Rudiger. Perfecto. Tiro de esquina a favor del equipo Iguarán. Mi gente, estamos con todos los poderes. Hernández, Teo, con el cobro. Cerrado al primer palo. Llega quien? Muy bien. Alison con ella. Se queda con la pelota. Vamos a ver. Ahí sale jugando Alison Becker, tocando la pelota. ¿Para quién? Abrirlo por la banda para Sayo Manese. Cristiano Ronaldo. Neymar Jr. Sigue Neymar. Hay una falta ahí de Virgil. No la canta el abrito. Ahí pegan el colegial. Saca neutral. Le dio a Messi que lo efectúa. Abriendo la pelota para Vinicius Jr. Jr. con la cabeza. No lo logró conectar. De ser rellizante para el otro equipo. Abriendo la pelota para quién? Para Cristiano Ronaldo. Neymar Jr. Ahora la tiene. Yo qué bonito. Ahora sí hay falta de Virgil del Grandote y tarjeta amarilla. Yo imagino que por esta y la anterior. Con el cobro Coutinho. Ojito con Coutinho. Lo va a meter Coutinho. Qué golazo. Qué golazo Coutinho. Dios mío. Dios mío. Qué golazo gente. Ahí está. Tocando dos trajes de la mitad al campo. Erling Haaland. Tocando la paleta para Hernández. Hernández para Vinicius Jr. Tocando un poquito para quién? Rüdiger que recupera. Pobá pierde con Haaland. Erling. Muy bien Rüdiger. Virgil tocando la paleta para Sandro. Sandro abriendo el balón para quién? Coutinho que se va a la pelota. Está el saque de manos a favor del equipo Drac. Ahí está el equipo Iguarán. Uno a uno tablaje en el marcador. El balón llega para quién? Para Pulpo. Va por Bato que atras con Rüdiger. Rüdiger. Sigan viendo. Ahí está la pelota para quién? Para Ronaldo. Ronaldo para Sadio. Mané. Otros sigan viendo. Mané. Lo corta Bandai. Ojito que se enreda Bandai. ¿Con quién? Con Arnold. Por vale. Puede pegar el disparo a Tajadón. A Tajadón de Becker. Para que te traje papá. Impresionante a Tajadón Allison. Perfecto papi. Nos ha rendido. Nos ha hecho lo que ha hecho. Tiro de esquina. El cobro por arriba. Erling. El grandote Haaland. El noruego. Por el saque desde el arco. La 3 con 50. Ojito por aquí. Se nos viene Neymar. Sí señor. El contragolpe. Neymar persigue Mati. Neymar. Ahora sí. Gol papá. Gol del equipo. Durad. Lo perdemos mi gente. Perdemos este partido. No necesitamos perder. Necesitamos ganar. Por lo menos para quedar campeón. No necesitamos perder. 2 a 1. Primer tiempo. Minuto 40 y 5. Vienen cambios. O no. Vamos a ver. Esto está bien al parecer. Vamos a hacerlo así mi gente. Vamos así. Para el segundo tiempo. 1 a 4 con el equipo Iguarán. No sale. No hay cambios en ninguno de los dos. Combinados. Ahí está Erling Haaland. Tocando la pelota Haaland. Tocando la pelota para quien? Para Neymar. Neymar el disparo. Alisson. Tú tranquilo dice Becker. Sale jugando Becker. Tocando la lata para Erling. Erling para Ronaldo. Ronaldo para Salah. Salah que la cambia para Erling. Erling para Ronaldo. Para quien? Para Vinicius Junior. Con la banda de atrás. Ronaldo que le puede pegar. El disparo. Tocando el brazo. Goal. El equipo Iguarán. 2 a 2 mi gente. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Ese es Erling. La pelota para quien? Para Ronaldo. Cuatro goles en un partido. Ojito con esto mi gente. Ahora viene la pelota para Vinicius Junior. Junior que sale jugando. Vinicius que va. Vinicius que va. Sigue Vinicius. Corta Vinicius. Va Vinicius. Corre Vinicius. Yoga bonito. La pelota para Erling. De nuevo para Vinicius. Vale Vinicius por la banda. La puede meter en el área. Vinicius que engancha a uno. Le va a pegar Vinicius. La pelota para Erling Haaland. Que golazo. Que golazo. Erling Haaland. Rin de papá. Rin de papá. Lo pedía como titular. Lo hemos metido titular. Y ha marcado dos goles. Hoy en su primer partido. Como titular el noruego. Un pase Vinicius Junior. Ojito que se nos viene aquí. Erling Haaland. El gol. Bueno señores. Tres a tres. Nos duró poco la emoción. Nos duró muy poco la emoción. Porque Erling Haaland. Del otro equipo. Del equipo de draft. Nos dice como se marcan goles. Bueno. Hasta el momento vamos bien mi gente. Tres a tres. Ahí está la pelota para Ronaldo. Ronaldo que va. Ronaldo dispara. La pelota para quien? Erling. Hot 3 para él. Hot 3 para el noruego. Titular indiscutible papá. Erling Haaland pone a ganar al equipo. Iguaran 4 a 3. Pero aquí va Neymar. Ojito. La pelota para Erling. Del equipo draft. A ese Ronaldo. La pelota para quien? Mané. Erling Haaland. La pelota para Neymar. Junior. En disparo. Pega en el palo. Sale jugando Mati con el balón. La pelota para quien? Para Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo que va. Ronaldo que va. Ronaldo con el quinto. Ronaldo. 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 Pon el quinto del equipo. Iguaran minutos 70 más 9. Por ahí va Neymar. Ojito. Ronaldo con la pelota del equipo de Grazadio. Mané abriendo a quien? Para quien? Para Pobá. Buscando ahora a quien? Para Coutinho. Coutinho. El disparo. Que golazo. Que golazo por los clavos de Tristos. Que golazo. Padre amado. Partido con muchos goles. 4-5. El marcador. Dios mío. 9 goles de un partido. Un partido con más goles hasta el momento. Ahí está Neymar. Del equipo de Grazadio. Se viene con el empate. Ronaldo. Erling Haaland. El empate se viene. La pelota para De Bruyne. Pierde con quien? Ese Robertson. Sale jugando Robertson para Vinicius Junior. Junior abriendo para Erling. Espera Ronaldo. Cristiano. Está adelantado. Si no me dijo que Ronaldo. Que golazo. Pensé que estaba adelantado el portugués. Marca Cristiano. El de el finiquitico. Y esto se acabó. Hemos ganado. Erling Haaland. El mejor jugador del partido. Sin duda alguna. Con 3 goles. El noruego. 3 goles. Cristiano Ronaldo. Que crack. Que partido mi gente. Hasta el momento. Este es nuestro mejor partido. En esta serie. Y así. Con estos 3 puntos. Creo que comenzamos. Conseguimos 19 puntos. Bueno. Ganamos el partido. 3 puntos. De oro. Literalmente. Quedamos. A un punto. De ascender. Y nos queda un partido. Mi gente. En el próximo capítulo. Necesitaríamos. Ganar el partido. Para hacer. En total. 22 puntos. No nos alcanza. Para ser campeones. Que serían 23. 22 puntos. Nos daría. Si ganamos. O si empatamos. Ascenderíamos. Con 20 puntos. El próximo partido. También es. Tan crucial. Porque en el próximo partido. Se podría concretar. Lo que tanto hemos luchado. Así que no te lo pierdas. ¿Vale? No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias.